La escuadra azuligrana retomó sus trabajos en Quercelén, correspondientes a la segunda semana de pretemporada, cuyo balance preliminar satisface al responsable técnico. Estamos muy conformes con la llegada de todos, a la mayoría los conocía, de haberlo tenido en contra. Perea me causó grata impresión, un jugador muy interesante, muy bien. Lo de Gustavo también y los nacionales ya lo conocemos del gran nivel que tiene. El 26 de enero el choque oficial por Copa Libertadores ante Independiente de Avellaneda. Antes, dos comprobatorios. Jugamos el sábado contra Nacional y el 19 contra Independiente y ya no podemos más, teníamos invitaciones, lo llamó en Belén también para la noche azul, pero la verdad que por los tiempos no nos daba la posibilidad de estar. Este viernes en uno de los hoteles de la capital se presentará la nueva indumentaria del equipo de la ciudad y el sábado 15 a partir de las 10 horas en Quercelén, un amistoso antenacional. Va a servir para ir al profe conociendo a los jugadores, alineando lo que va a ser para el 26. Y esperemos estar en la mentalidad del profe para abrir. Gracias. 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 Gracias.